... ...lo que hemos querido hacer es un poco hacer una concentración aquí... ...con toda la gente que quiera asistir con nosotros, acompañarnos... ...para todos juntos ir hacia el chazo, que es donde mataron a José Luis... ...que hemos ido a su explotación, andando, haciendo el recorrido que hizo él con el coche... ...que es el recorrido que hizo él con el coche, hasta encontrarse con este sujeto... ...y lo queremos hacer, pues lo hemos querido hacer este día... ...que cuando se cumple un año, a la misma hora, en el mismo lugar... ...y eso, para que se pueda, a todo el mundo que esté aquí, interiorizar... ...el abandono que sufrió, tanto José Luis en ese momento, como toda la gente de la zona... ...porque ese día estaba él, le tocó a él, pero los días anteriores... ...estaba mucha gente por aquí, había mucha gente por aquí. Era José Luis, que era muy buen amigo y tal, y que voy a recordar todo otra vez... ...es bastante jodido, vamos, jodido, sí. Durante el año vas buscando, peleando, a ver si puedes sacar algo de justicia, de verdad y tal... ...pero ver a la gente aquí, yo que sé, te ayuda un poco a seguir un poco... ...porque si hoy no hubiera venido nadie aquí, pues diríamos, ¿qué estamos haciendo? Creemos que es nuestro derecho saber qué pasó y la obligación de los que no quieren contarlo, el contarlo... ...y por eso insistimos, porque ya sabemos que el asesino es el asesino, por supuesto... ...ya sabemos que este mismo sujeto intentó asesinar a dos personas en el balate... ...que lo están pasando realmente mal, pero lo que no sabemos, o sí sabemos... ...pero queremos que nos lo cuente la gente, o los que estaban allí, los que lo tienen que contar... ...nadie habla de lo que pasó entre el día 5 y el día 14... ...y desgraciadamente todos los que estamos aquí, mucha más gente, lo vivió y muy intensamente. Es un día pues triste, ¿no? Se conmemora el aniversario de un acto que no tenía que haber sucedido, de un acto fatal... ...y Andorra pues está entristecido, normal, es normal, ¿no? Yo creo que los está volcando con este acto que han preparado los amigos de Iranzo... ...en recuerdo a ese fatal día y sobre todo pues para recordar la figura de Iranzo, ¿no? Y recordar su espíritu y lo que yo vengo diciendo siempre, pues los hechos ya están... ...y hay que recordarlo pues con esa sonrisa que él tenía, ¿no? El lugar en el que estamos siempre fue un sitio simbólico para José Luis... ...y somos muchos los que creemos que su alma sigue en este lugar. Este lugar es una representación del medio rural, del agricultor y del ganadero... ...del habitante de nuestros pueblos, del cantador de jotas que volaba lejos para siempre volver. En definitiva, es una representación de las raíces que todos tenemos... ...y a las que echamos mano para no resquerre bajarnos cuando nuestro tronco... ...se tambalea por los vientos de los avatares de la vida. Admirar a nuestras familias, querer a nuestros vecinos... ...y aprender cómo debe realmente vivirse la vida. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.